En este vídeo te voy a contar qué me pasó en estos últimos seis meses. Si vos ya me conocés y sos seguidor, vos sabés que hace 15 años que estoy con el tema de inversiones, hace 7 años que hago scalping, fui minero de criptomonedas, bueno, en fin. Siempre busqué en lo posible tratar de invertir en bróker del exterior, dado que, bueno, nada, el riesgo de Argentina, el CCL, cosas que ya sabés. ¿Qué pasa en muchos países de Latinoamérica? Siempre es mejor invertir en bróker del exterior y listo. Pasé por muchas experiencias, tuve muchos años en Itoro, en Naga, en LSG, pasé por muchos brókers y lo que me pasaba con todos esos brókers era que tenía limitado la cantidad de instrumentos. ¿Qué quiero decir con esto? No tenía todo lo que se cotiza realmente en Wall Street, los ETF, todas las empresas, todo. Tenía acotado, como pasa también acá en Argentina. Bueno, hace 6 meses, después de operar muchos años en otros brókers, hace 6 meses conocí este bróker, que ahora voy a hablar. Lo que yo siempre busqué en los brókers es primero el tema de regulación, el tema de seguridad, el tema de un montón de otras cosas. Y el problema que yo me encontraba era que cuando yo quería invertir en un bróker regulado por la SEC, el FINRA, que esté en Estados Unidos y que yo obtenga la acción real, me encontraba que tenía que tener una cuenta bancaria en el exterior o en Estados Unidos para poder depositar y para poder retirar. Bueno, en la búsqueda de todo esto me encontré, sí, con Happy. Esto no es una promoción paga por Happy, no me interesa ser referido. El link está en la descripción, si querés usalo, ganás un sorteo en cripto. Si no, búscalo en Google. Entonces, lo que primero busqué y traté de investigar fue el tema de las comisiones. En Estados Unidos, generalmente, estos brókers no cobran comisiones por operar. Cada vez que vos haces un trade o haces una inversión, no te cobran comisión, que es importante saberlo. Pero lo más importante es leer lo que dice en el pie, Happy Security, bla, bla, bla. Es leer, está regulado por la SEC, la misma que autorizó los ETF de Bitcoin y autoriza cada instrumento que va a cotizar en la bolsa de Wall Street, lo tiene que autorizar la SEC sí o sí. Y los brókers el FINRA. Pueden chequear acá en BrokerCheck, pueden hacer un montón de cosas. Más allá de eso, como no me quedé tranquilo con esto, lo que me dice acá, chequeé varias formas. Primero, me contacté con el CEO de la compañía, Dusko Kelex, le hice una entrevista que está en mi canal de YouTube, pueden ir a verla. Además, nuestros alumnos, hay una persona que trabaja para una compañía internacional muy conocida, que es auditora de empresas y auditoría de riesgo, del cual ella chequeó el broker Happy y nos dijo que es ok. Bueno, a partir de ese momento, empecé a investigar a ver cómo se fondeaba. Hay dos opciones, es fondear con criptomonedas, que es muy fácil, dólar cripto, Litecoin, que es lo más barato, y fondear con pesos y mercado pago. Todo eso está en nuestra comunidad de Discord, pueden entrar, están los videos, tranquilamente ustedes pueden acá, pueden poner el comando USDC, y tienen cómo hacerlo con USDC, aunque es caro, el LTC. Pueden hacer y tienen todos los videos de cómo fondear y cómo retirar. Tienen absolutamente todo. Pero a lo que yo voy es que nos encontramos con una serie de cosas que antes estábamos como privados de la libertad. Por ejemplo, si vos querés hacer una cartera de inversión de retiro y querés comprar el activo financiero más seguro del mundo, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que siempre si escuchaste hablar de la tasa de interés, bueno, la tasa de interés hoy está pagando un 5 y pico por ciento anual, no es mucho, pero no hay riesgo porque es el activo financiero más seguro del mundo. Podés comprarlo, antes no podíamos. Y así podemos comprar un montón de activos y lo más importante, el tema de los seguros. Te pido que investigues antes de hacerlo. Pero también nos dimos cuenta que en Estados Unidos, en Wall Street cotizan ETF. Los ETF son, algunos son muy buenos, y que nosotros a partir de que conocimos de broker, empezamos a evaluar y estudiar los ETF como otras empresas que no podíamos acceder, ¿no? Pero con los ETF apalancados, que no te cobran comisión diaria por tenerlo, lo podés tener a largo plazo, pudimos hacer cosas como, no sé, un 40% con el balance de Facebook, un 50% con el balance de NVIDIA, y hacer un 2X con Bitcoin, porque hay ETF apalancados por 2 de Bitcoin. Hay una serie de ETF que te deja una clase, en Discord también, que solamente tenés que poner el comando ETF. Considero que es una etapa como inversor muy distinta, y la verdad que es muy rentable, desde hace 6 meses para atrás, ahora. ¿Por qué? Porque al tener acceso a todos estos instrumentos, que en ningún broker existían, hoy lo puedo lograr, hoy puedo ser rentable, y cualquier noticia que yo vea en la CNBC que una acción se está moviendo, o que Reddit mañana va a salir a bolsa, que LAC sale a bolsa, o cualquier IPO que va a cotizar, yo ya lo tengo en el broker de Estados Unidos. Entonces, tener acceso a esa información, la verdad que a mí me hizo crecer muchísimo como inversor, como trader, y obviamente con la rentabilidad. Simplemente esto es para que lo pienses, para que diversifiques, obviamente esto no es recomendación de inversión, podés ir a otros brokers, pero verificá que no te cobren abono de mantenimiento, el tema de la salida de los pesos, o de los dólares, enviarlo a una cuenta afuera, toda una serie de comisiones que estuve evaluando, y que ninguno me gustó. Elegí el broker que quieras, pero tené en cuenta que, estando en un broker de Estados Unidos, tenés acceso a miles y miles de instrumentos que antes no podías acceder, y hoy sí podés acceder. Eso te da una libertad de elegir, y de analizar, y poder salir y entrar muy rápidamente. Antes no tenías acceso. Esto, este simplemente es, esto lo digo más para un crecimiento personal tuyo. Está bien que inviertas en lo que quieras, porque es tu dinero, obviamente, pero sabés que invertir, obtener acceso al mercado americano directo, te abre la cabeza, y también genera muy buenos rendimientos. Obviamente hay que saber.